Gracias a que todos pusimos un granito de arena, pues esto es una realidad. Nosotros siempre resaltamos el trabajo de la comunidad, la comunidad campesina, que para nosotros es lo más importante en todo este proceso. Por supuesto la Fundación Parque Jaime Duque, la Fundación Proyecto Unión y pues todas las personas particulares que han querido participar en todo esto. De la organización de esta brigada, pues nos tomó un poquito de tiempo, un poquito de coordinación. Necesitábamos no solamente conseguir los médicos, que obviamente es la parte esencial de la brigada, sino también conseguir los medicamentos, conseguir el sitio donde se hace la brigada y lo más importante, interactuar con la comunidad que está acá, la comunidad beneficiaria. Para eso tuvimos un contacto importantísimo, que fue el personal del Parque Jaime Duque que está en esta área del país, que se encargaron de congregar precisamente a la comunidad de Acanco y a las comunidades vecinas aledañas al sitio donde nos encontramos hoy. Lo único que queremos hacer es sencillo. Realmente desde que María Cecilia y la Fundación Parque Jaime Duque vinieron, vieron la necesidad de la comunidad, ser atendidos, entonces casi que todos los días empezábamos a modificar para que lográramos como acoplar las citas para las personas. Realmente fueron muchos días de no tener un médico, ahora sí lo tenemos, no tener un optómetra, ahora sí la tenemos, pero finalmente logramos, gracias a la vida y a Dios. Una actividad, así como dice usted, que pues nunca se había hecho, que yo creo que las comunidades de acá no la habíamos tenido en el despliegue que se está haciendo, porque tener médicos, odontólogos, optómetras, de pronto pues medicina general es un poquito más fácil acceder. Tener una jornada así de educación ambiental, de recreación de los niños, difícilmente se había tenido, y pues unimos la comunidad que venimos de la asociación y la comunidad de acá, pues que a veces somos vecinos territorialmente, pero no nos conocemos, yo creo que ha sido común compartir. Queremos llegar justamente donde más lo necesiten, entonces pues ya nos surgieron las necesidades de medicina general, nos surgió necesidad de optometría, necesidad de pediatría y odontología, por eso nos ubicamos y orientamos como los esfuerzos en conseguir los profesionales en esas cuatro áreas, conseguir así mismo los medicamentos para que las personas que vengan acá a la brigada no solamente se lleven su fórmula, sino se lleven su medicamento y se lleven también un detalle bien bonito de parte de las dos fundaciones. Eso mueve las fibras del corazón, sin embargo es un proceso, es un proceso que poco a poco se van logrando transformar esos pensamientos, porque la gente de pronto estamos acostumbrados como a no recibir o a recibir tal vez maldad, entonces ya cuando empezamos a recibir bondad los pensamientos cambian, entonces ya empiezan a creer en todo esto que queremos apostarle, que es la conservación de la vida, la conservación de la fauna, que estamos aquí para apoyarlos. Es un proceso, pero sin embargo es muy muy bonito ver. Hace dos años llegué aquí a Colombia con sueños grandes, así para algún día triunfarlos, para ayudar a más personas a lograrlos. Para mí me gusta mucho ver cómo la gente ayuda a más personas, eso es muy bonito también verlos, cómo se logran sueños que personas comunes no podían lograr. ¡Aplausos muy fuertes! Han salido contentas y pues la satisfacción más grande para nosotros como organizadores de la brigada es ver la alegría, ver la satisfacción de las personas cuando salen de recibir un diagnóstico médico, de recibir su fórmula, de recibir medicamentos. Asimismo los pacientes de optometría pudieron recibir no solamente su examen, sino su fórmula y el propósito también de nosotros como fundación es gestionar que sus gafitas les lleguen acá y se las podamos entregar personalmente a cada uno de los pacientes. Muy representativo que ellos hubieran pensado en estas comunidades, porque de pronto es más fácil allá, los que tienen al ladito, pero venir desde allá, que son 400 y pico de kilómetros o casi 500. No, eso solo queda agradecerles, fue algo muy bonito, un gesto muy hermoso. Todos, todos, todos sorprendidos, son tan generosos ellos que se sorprendían que les estuviéramos entregando un sobre de acetaminofén, una vitamina, un complejo B y querían como entregarle a uno además llévese algo de aquí de nosotros, o sea, venga de la casa y ¿qué quiere? porque usted me trajo esto. Como que le hacen sentir a uno que uno no está obligado a traerle nada y que se lo agradecen como con el alma. Se vuelve secundario el personaje del cóndor, ¿sí? Y primero está la comunidad. Y son pequeñas acciones tan sencillas como echarle un tris de pintura a una escuela, echarle un tris de pintura al salón de la Junta de Acción Comunal y bueno, y además este tipo de cosas que nunca se ven, es que ustedes llegando hasta acá, ¿cuánto gastamos? Se sentían muy orgullosos de decir que eran vecinos del parque o por un lado o por el otro, o por el otro, pero lo dicen con orgullo y eso me gustó mucho porque finalmente estoy completamente de acuerdo contigo. La idea es que vinimos a ayudar a una comunidad. La decisión de la Fundación Parque Jaime Duque fue mejorar un hábitat para no solo un ave que está en vía de extinción, sino una población a la que le toca muy duro. Y nosotros como aliados contigo, como fundación, pues para nosotros lo que sabemos hacer es atender enfermos y nos llevamos la sorpresa que aquí están enfermos pero no tienen enfermedades muy sencillas, enfermedades no tan graves en la mitad de todo. Finalmente, pues es bonito también ver cómo dos instituciones que están trabajando en temas comunes pueden hacer otras cosas y esta fue una experiencia muy distinta, muy distinta, bonita y como te dije al comienzo, pues de generación de confianza, de generación de lazos para que finalmente lo que nos trajo acá, que sea el cóndor, encuentre también aliados en todas estas personas que en su momento eran, no pensaban que nadie podía llegar sin pedir alguna cosa a cambio. Yo creo que es la fuerza del cariño y el cariño con un propósito, como tú dices, que tiene un solo interés y es el interés de impactar humanamente a una comunidad a la que uno admira y pues yo te agradezco mucho que nos hayas invitado, que hayas permitido a mi equipo a la de salud del trabajo que hacemos. Bueno, Fercho, muchas gracias. ¡Gracias!